Incafina, Charlie Comenzamos la música, que baile sabroso y dices Vamos a iniciar con algo de la música sabroso Para que la gente comience a bailar sabroso Al compás de tus amigos de siempre, Charlie Son Latino La banda de Cuauhtepé Vámonos y dices Toma la página oficial Club de Baile de la Ciudad de México Juanito García Y la Guarachita Reyes Vámonos y dices Vámonos sabroso Esta noche medio metro Cómo dices Vámonos y 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 dale Vámonos y dices Vámonos y dices Vámonos y dices Y toda la gente del barrio de Tepito Ellos son Los Rumberos Vina César Vamos a iniciar a bailar Y toda la banda de la nueva Azacualco Esta noche mis grandes amigos Toda la organización los atrevidos Uno de San Juan de Aragón Allá nos vemos con ellos Primero de febrero El Gino San Juan de Aragón Vamos a iniciar a bailar Esta noche mis compadres Cocos El Crilly Vaya para que lo goce el Pachín el Nono Y toda la banda de la Colonia Pencín Esta noche la cocomanía ¿Qué es que? Mi canal es Los Yuki Esta noche Los Yuki Salsa Sí Toditos a bailar ¿Qué es? Toditos a gozar Vámonos Rikis José Luis José Luis Meriano Dale ese abrazo y dice Y que baile gelatinas Ahora rico Ahora Ahora que venga el medio metro Tintín Cabina Charly Mira que sabor Hoy estamos con sonido Descarga en Tillana Y toda la familia en la cuna Siempre el lápiz del tomo ¿Cómo dice? Toditos a bailar Toditos a gozar Abre rico Ritmo ya empezó Esta noche para mi amiga Betty Toditos a gozar Y toda la organización Desaparecidos de la Provi Ritmo ya empezó Las son coquetas Vida Vida que sabor Así iniciamos hoy ¿Cómo dice? Vámonos Rikis Y todos los extraterrestres Hermosa la música por supuesto Para la gente que hoy está con nosotros Pablito Spirit Aplausos por supuesto Para la gente que hoy En esta ocasión nos acompaña Aquí en lo que es la pizza A la gente del Peñón de los Baños Que hoy nos acompaña Qué bonito Bailamos la música Dedicada para usted Que está con nosotros Mi comadre en la peluche Aplausos Mira como inicia Iniciamos abrazo Iniciamos con ritmo y dice Sale Y toda la banda del Río Salvador Díaz Medrano Y toda la gente de Cristalito Porfis Y Richard Y Richard Vámonos Vámonos Mira como suenan las guitarras Esa noche en los rumberos Hoy con el Charlie Sí señor Y toda la gente de Radio Tepito Una muchachita buena Muy bonita de verdad Qué, qué Hoy nos acompaña un tremendo mosco Esa noche la romperita Vamos dice Qué bonito por enfrente La corriente por detrás Mira aquí el sabor Así Ya está bailando el medio metro Baila sabroso medio metro Esa noche mi baleador El frijol De parte de Manny Baño sabroso Manny Hoy nos acompaña el frijol Y toda la banda de la nueva El saco alco Y la gente de la agrícola oriental Esa noche la niña de los ojos bonitos Cristal La niña Shirley Vamos que suenan las guitarras Mira que bonito suenan las guitarras Esta noche recordamos Al rey de los muéganos Donde quiera que se encuentre El rey de los muéganos Mira como baila El famoso medio metro Y Laila Baila sabroso Laila Sa Sa Vamos a bailar Y dice Y toda la gente de Radio Tepito Esta noche para mi baleador El famoso Araña Y toda la banda de barrio de Santa Julia Donde quiera que se encuentre Con gusto y cariño lo recordamos Mira que sabor Acába de la tierra Ella es la tremendísima Laila Los rumbenos Dale Richard TV Dale Richard TV Dale Renzi Venecio Esta noche para el frijol Y toda la gente de la estética Emanuel Y dice Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y dice Hoy estamos con la familia Laguna Y sonido Descarga Antillana Esta noche la licenciada Ivonne Mi amigo Osvaldo Algana Vox Mira que sabor Va a llamar a que los dos Es la tía Elsa Esta noche la tía Elsa En el barrio de Santa Julia Y Dali Daniela Esta noche mi güera Lo bonito por enfrente La corriente por detrás Vamos a bailar Esta noche estamos en el domo Richard TV Laila y los rumbenos El medio metro Y el domingo de siempre es Charly El Gelatinas ¿Cómo dice? Sí Esta noche es el domo Hermosa la música para los puestos Para usted que está con nosotros Acompañándonos En esta ocasión aquí A menos de más En lo que es la pista del domo Donde estamos contentos Bueno pues en esta ocasión De estar Con grandes amigos Acompañándonos como lo es Mi gran amigo Martín Amigo de muchos años Teo Gracias por ver el video